Yo pensé que siempre estaría cerca de mí Yo siento como si siempre está a mi lado Me pregunto dónde el Señor se puede encontrar Y dónde mi querido Señor pudiera estar Sus ojos que me están mirando Sus manos que sostienen a las mías Aún las puedo recordar muy claro Me pregunto dónde Él estará Mi amor, mi Señor Él ha sido mi todo Mi Señor, mi amor Su nombre es Cristo Mi amor, mi Señor Él ha sido mi todo Todo eres mi Señor Jesús Cristo Sus ojos que me están mirando Sus manos que sostienen a las mías Aún las puedo recordar muy claro Me pregunto donde Él estará Mi amor, mi Señor Él ha sido mi todo Él ha sido mi todo Mi Señor Él ha sido mi todo Él ha sido mi todo ¡Suscríbete al canal!